Dote 7, Cartita Bueno, esta yegua Rosilla es nuevamente una curanteado imponente de estructura, de paleta, de hueso, pecho bárbaro una madre para ponerle cualquier padrillo y es curanteado en el entrerriano que es con dorito y la abuela es la clásica combinación de la república tutor gallego es decir, tenemos muchas generaciones de selección atrás de esta yegua que creo que va a ser una madre fuera de serie